Los números ahora, vamos a las cotizaciones, la apertura del mercado para el día de hoy, información que esperan los productores, cereales, oleaginosas, la soja, para ver, allí lo tenemos, la soja en Chicago, 533 dólares con 80 centavos de dólar la tonelada. Dolar y euro en casas de cambio locales, el dólar que cotiza 4,75 para la compra, 4,90 para la venta, y el euro 6,10 para la compra, 6,40 para la venta, lo actualizan a través de rosario3.com. Es el momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Sergio Ruliar. Sergio Ruliar, buen día. Ciro, Analia, buen día para todos, por supuesto. La página política, pero hoy, para presentar al invitado, tiene que ver con una excusa o tiene que ver con el deporte, yo sé por qué le digo. Está con nosotros Jorge Triacaico, diputado nacional del PRO. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias. Es el hincha de Vélez que tenemos para entrevistar por el título de ayer, ¿no? Debe ser difícil conseguir el rosario y el hincha de Vélez, pero estoy acá a disposición. Bueno, fuiste a la cancha, estuviste festejando ayer. Sí, sí, estuvimos festejando con la familia y demás, y la verdad que, más allá de todo, creo que Vélez es un ejemplo de club a seguir, ¿no? Porque más allá del campeonato y la forma de juego y demás, como institución uno se siente orgulloso de cómo hace las cosas. Jorge, ¿eso viene de herencia familiar también? También, sí, sí. La verdad que, llamativamente, papá, con una familia que era mitad de Boca y mitad de independiente, decidió ser de Vélez y lo arrastramos todos los hijos y lo llevamos adelante y la verdad que estamos muy orgullosos de eso. El legado del deporte y también de la política, ¿no? Sí, de la política también. Como pasa muchas veces en historias familiares como la que me toca, la política es una responsabilidad que se transmite de padres a hijos y, en ese sentido, en mi casa, transmitieron que cuando uno quiere que las cosas cambien, cuando uno quiere que la realidad sea distinta, es importante asumirla y hacerse cargo, involucrarse y participar desde el lugar que cada uno le toque. Y en el caso que me tocó a mí es tratando de representar a otros y hacerlo desde el Congreso de la Nación. ¿Cuántos años tenés, Jorge? Yo tengo 38 años. Ajá. Y entraste acá a diputados por la lista del PRO, digamos. Entré por la lista del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, sí. Pero, por supuesto que trabajo para que el PRO más allá del partido tenga la posibilidad de interpretar un frente político para que el año que viene, en el año 2013, en todo el país, particularmente acá en Santa Fe, como lo hemos hecho con Unión PRO Santa Fe la vez pasada, conducida por Miguel y demás, tengamos la oportunidad de que esto suceda a lo mismo a nivel nacional, ¿no? Porque creo que los argentinos necesitan tener una alternativa. Ya sabemos lo que es el kirchnerismo. Hay algunos que estarán de acuerdo, muchos de nosotros estamos en desacuerdo. Bueno, tenemos que tener una alternativa que refleje lo que claramente pensamos del país, lo que tiene que ser la sociedad, lo que tienen que ser las oportunidades para todos los argentinos y demás. Ustedes hoy van a presentar Generación Democrática. Me decías que es un grupo de jóvenes que se han juntado para trabajar, fundamentalmente pensando también en el año que viene, ¿no? Exactamente. Es una generación intermedia de dirigentes que van entre 35 y 45 años. En los cuales vienen de distintos lugares del país, pero tienen un gran aporte político hecho. Y lo hacen entendiendo que venimos desde distintos partidos, del PRO, del peronismo no kirchnerista, de partidos provinciales, de espacios independientes, de espacios académicos. Pero que lo hacemos con la vocación de ponernos de acuerdo. El sentido de la unidad es algo que reclama a la sociedad aquellos que piensan distinto el oficialismo. Nosotros nos tratamos de poner de acuerdo, tratamos de establecer una visión de la Argentina en común. Ponernos un objetivo y ese objetivo tratar de alcanzarlo de una manera razonable y haciéndolo en conjunto. Acá no hay grandes figuras. Lo queremos hacer horizontalmente. Lo queremos hacer pensando que todos podemos aportar desde nuestro lugar. Y me parece que esa es la tarea central que nos toca. Jorge, ¿en qué lugar crees que tu papá, histórico, dirigente sindical en la República Argentina, hubiera estado en este momento? Claramente no estaría con el gobierno nacional. Y de hecho no lo estaba hasta sus últimos años. ¿Por qué? Porque pensaba que había muchas cosas que estaban mal hechas. Y pensaba que había muchas cosas que no resolvía la política económica. Y lo vemos. Vemos hoy cuando el salario de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias. Vemos hoy cuando no reciben las asignaciones familiares. Vemos hoy cuando la inflación le come el bolsillo desde el más rico, pero sobre todo a los que menos tienen, digamos. Y me parece que esas son las cosas ante las cuales un dirigente sindical no puede estar de acuerdo. Y le tiene que reclamar permanentemente al gobierno que resuelva estas cosas. El gobierno no ha dado respuesta a esto. El gobierno sigue sin hablar de cómo va a resolver el piso mínimo no imponible de ganancias. Y sigue sin resolver la inflación, que es un tema que la Presidenta dijo que el 25% estaría explotando el país. Bueno, debería estar explotando el país porque inefectiblemente hoy tenemos un problema de inflación de 25%. ¿Estaría como Llano? Yo creo que él estaría trabajando para la unidad. Él siempre decía que los nombres son secundarios a los proyectos políticos. Y en ese caso consideraría que la CGT es parte de eso. Él tenía sus enfrentamientos con Ubaldini. Pero a la hora de reclamar lo podían sentarse y hacerlo en conjunto. ¿Cómo ves el hecho de que se está motivando a la participación de los jóvenes en la política? Vos tenés 38 años, casi sos una persona joven, digamos, para lo que es la clase política. Es central. Yo creo que es importantísimo que nosotros tengamos en claro que la política hace falta involucrarse. Y hace falta involucrarse desde el lugar que sea. ¿Por qué? Porque si no después nos quejamos que las cosas andan mal y siempre están los mismos. Entonces cuando nos involucramos empezamos a abrir el camino. Empezamos a darle oportunidades a otros. Y sabemos todos que esto cumple un ciclo. Y que el ciclo será que después vengan otros que tengan la responsabilidad de seguir los pasos y llevar adelante las ideas de una Argentina que tenga una visión en común. Puede tener diferencias y matices. Claramente, yo no pienso igual que los socialistas santafesinos en un montón de cosas. Pero tenemos el respeto por las instituciones, tenemos el respeto por la democracia, tenemos la forma de defender valores que tienen que ser comunes al conjunto de los argentinos. ¿Qué decís de los que dicen que el PRO es un rejuntado? No, yo creo que están muy equivocados. Yo creo que es una expresión clara de esa búsqueda alternativa, un anclaje hacia el futuro. Digamos, nosotros claramente expresamos una visión de futuro cuando todos los demás partidos políticos están mirando hacia el pasado. Y nosotros lo que queremos es verdaderamente tratar de encontrar solución a los problemas concretos. Y me parece que ahí es donde claramente se empiezan a sumar los sectores. Y ahí empieza a haber una visión de gente que puede venir de una militancia política distinta. Yo vengo de la militancia del peronismo, otros vienen del raigrismo, u otros vienen de espacios independientes. Pero claramente lo hacemos con ese objetivo de resolver los problemas de la gente. Sabemos que ya hay candidato puesto para el año que viene, en diputado nacional, en la lista con Miguel del CEL, que va a estar esta noche en la presentación de esta agrupación, Generación Democrática. ¿Pero ya hay nombre para las candidaturas aconsejales? No, claramente lo que hay es un enorme esfuerzo de nuestros militantes, de nuestros dirigentes de la provincia de Santa Fe, de tratar de, primero de todo, llevar este mensaje y esta oportunidad al conjunto de los santafesinos. Y como lo pensamos muchos, siempre los nombres tienen que estar supeditados a los proyectos. Y entonces, acá los nombres van a venir en consecuencia de ellos. Pero por supuesto que lo que no hacemos es lo que hace el gobierno, que es no dialogar con nadie. Nosotros tenemos una vocación de diálogo y hablamos con los distintos sectores. Y muchos de esos diálogos en los últimos días se han filtrado en la prensa. Está. ¿Hay línea todavía de conversación con Boazzo? Siempre la va a haber y siempre la hay. Nuestros dirigentes tienen la madurez necesaria para poder pensar una estrategia común, o una estrategia que resuelva las cosas, como con otros dirigentes también de la ciudad de Rosario. Tenemos el diálogo con muchos dirigentes de la ciudad de Rosario que nos permiten tener oportunidades y puentes para que esto constituya un frente amplio más alternativo. Bien. ¿Con gente que no esté vinculada a la política, como por ejemplo los espectáculos o los medios de comunicación también? Ojalá que se sume gente como Miguel. Miguel, más allá de su tarea como actor, ha demostrado que es un tipo que se toma muy en serio la responsabilidad política. Y no deja de ser actor, digamos. Y no deja de ser un actor que es muy exitoso. Pero ojalá se sumen otros, deportistas, médicos, profesionales de otras actividades, porque todo eso hace a una mejor dirigencia. La última, Jorge. ¿Tu movilidad te impidió hacer algo en política? No, justo hoy que es el Día Internacional de la Discapacidad y aparte es el cumpleaños de mi mamá. Mirá vos. Sí, es una... hace 29 años tuve mi accidente y por supuesto que fue durísimo y la rehabilitación siempre es dura. O sea, pero cuando uno tiene la vocación de vivir, las cosas se van dando y las oportunidades van apareciendo. Y a veces hay que hacerlas de otra manera, hay que buscarle la forma y a veces hay que frustrarse y aceptar la frustración. Pero uno tiene que llevar adelante la vida de la mejor manera que puede. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor. Para esta noche, Generación Democrática, esta convocatoria que hacen los jóvenes cercanos al PRO a partir de las 9 de la noche en la Unión Obreros Plásticos de la Ciudad de Rosario. Gracias. Jorge Triacaíjo, diputado nacional del PRO en D12 a 14, que sigue de esta mano.